Buenas, ¿qué tal? Octava clase de cómo usar Helium 10, la mejor multiherramienta para vendedores de Amazon. Recordad que en la descripción tenéis un 50% de descuento para usarla durante el primer mes. En este caso, una herramienta súper potente, sobre todo para mejoras de listings y para ver indexación de palabras clave por un producto. Index Checker. Recordad que cuando mandáis un producto a Amazon, lo primero que hace Amazon es validarlo. Coge el contenido que ha encontrado en el título, en los bullet points, en la descripción y en las backend keywords, lo indexa dentro de su buscador y después, según unos parámetros, rankea mejor o peor ese producto respecto a las palabras clave que hemos metido. ¿Cómo comprobar si esas palabras clave están indexadas o no? Muy fácil. Con Index Checker tenemos Amazon.es, podemos seleccionar el Asing en concreto, que es este shampoo de aquí, y después le podemos meter las palabras clave. Pues shampoo, shampoo, L'Oreal, L'Oreal sin apóstrofe, y alguna más. Yo creo que por aquí teníamos shampoo de plata, shampoo para cabello gris. A ver, ¡epa! Lo he intentado copiar otra vez y no me ha dejado, lo ha borrado. Shampoo para cabello gris y shampoo para cabello blanco. Pues venga, vamos a chequear. Procesa, y aquí me está diciendo, en el índice tradicional lo está encontrando, es decir, busca shampoo y encuentra mi producto. Para todas estas keywords lo está encontrando. Field Asing, buscando directamente el Asing de producto dentro del buscador, dice que no está indexado para estas keywords. Storefront, es decir, la tienda asociada a mi marca o asociada a mi vendedor, está mirando a ver si esta palabra clave está indexada en la tienda. Mira, no lo está. Y acumulativamente, ¿estamos bien o mal? Pues mira, bien, no, no. Pero como el que interesa más, porque lo que busca la gente es en el índice tradicional, es decir, buscar shampoo aquí dentro, ¿vale? Esto es lo que hace todo hijo de vecino, pues acumulativamente estamos bien. Si no tuviésemos la keyword indexada aquí, obviamente acumulativamente no estaríamos bien, porque no tenemos la keyword indexada para nuestro producto. Esto solo analiza la indexación de la palabra clave. No quiere decir que si tú buscas shampoo de plata, tu producto esté rankeando bien para esa palabra clave. Pero en todo caso, si no está indexado para esa palabra clave, será imposible que rankee, ¿vale? Pensad que en Amazon, pues es un poco como el proceso de Google, lo que comenta el amigo Luis Maseo del RIC. Rastreación, indexación, clasificación. Pues aquí lo mismo. Rastrea la ficha de producto, indexa las palabras clave y luego ya si eso, tu producto rankeará mejor o peor para esas palabras clave. Pero primero tiene que indexarlas. Espero que os haya servido y nos vemos en la siguiente clase. Recordad el descuento. Saludos.